Seguimos con Gestión Municipal. Hoy, desde el Cerro El Tablazo, donde se construye una de las obras simbólicas para Santa Elena como es su mirador turístico, conoceremos la historia musical del trío Los Romanceros. Bienvenidos. Justamente, un legado musical, un regalo también para Santa Elena, tener artistas de renombre y que llevan el prestigio de Santa Elena. Bienvenidos al programa. A nosotros es un placer compartir con ustedes esta maravillosa tarde en esta noble entrevista. ¿De cuándo comienza este amor a la música? Bueno, desde muy pequeño vengo ejerciendo el canto y la guitarra gracias a lo que mi papá y mis hermanos son músicos y esto lo vengo transmitiendo familiarmente, en este caso a mis hijos. ¿Cuándo nacen Los Romanceros como trío? Los Romanceros nacen a raíz de una participación de ellos por el colegio. En el momento de que mis dos hijos salen tocando las guitarras casi al mismo tiempo y eso me llenó de mucha satisfacción de saber de que ya hay hereditarios en mi familia pues que van a definir la música nacional. Y ahí nacen Los Romanceros. Francisco, ¿desde cuándo la música, cuando los jóvenes tienen otro ritmo, tú te has pegado a la música nacional? Bueno, yo vengo tocando el requinto de los 12 años, música nacional. ¿Qué te fascinó del requinto? Los movimientos que hace con los dedos, tener una agilidad para entrenar estribillos. ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba eso? Bueno, yo le di a mi papá que tocaba la guitarra y uno desde pequeño siempre traté de imitar algo y bueno, me gustó la guitarra, el requinto. José, otro de los miembros e integrantes del trío Los Romanceros. ¿Cuál sería tu mensaje, tu aporte para esa juventud que está en otros términos pero que podrían amar la música? La mayoría o todos los jóvenes de esta tierra, de Santa Elena, comiencen a ejecutar algo de guitarra porque de verdad te lleva a lugares donde tú menos te imaginas. Les invito a ver el estilo musical y único que tienen los romanceros. ¡Gracias! 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 Jacinto, nos complace saber también que los romanceros nos representaron en un reality a nivel nacional con mucho orgullo a nuestra provincia. Quiero hacerles saber pues a nuestros queridos televidentes que los romanceros pues vivimos una experiencia bastante maravillosa de saber y conocer de que hay mucho talento aquí en nuestro querido Ecuador y entre todo ese cúmulo de artistas y talento quienes pues representamos pues a Santa Elena los romanceros en este reality concurso que de más de 10.000 participantes a nivel nacional entre los mejores 50 y mientras existan los romanceros pues continuaremos pues brindándoles la música nuestra, la auténtica música nacional. La próxima semana les invito a conocer a un nuevo personaje aquí en nuestro programa Gestión Municipal. ¡Hasta la próxima! Hemos llegado a la parte final de nuestro programa Gestión Municipal. Gracias por habernos permitido ingresar a vuestros hogares. Los esperamos en una siguiente edición y recuerde que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Que pasen bien. ¡Felicidades! ¡Hemos presentado Gestión Municipal! ¡Hemos presentado Gestión Municipal! ¡Felicidades!